Ya, 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 tú ponte a trabajar, que yo ya te estoy grabando. Esto se centra, el dibujo, la línea, para escoger las líneas centrales. Al centro de la silla. Ahora ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¿Eh? ¿Dónde? No, en la madera, en la madera. Sí, sí, sí. Va todo grapado en la madera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Va todo en la madera. La esponja lo que hace es darte el volumen. ¿Eh? ¿Aguanto? Lo lleno. Justo, para que se quede el redondeadito. Es que está ya así, ¿de acuerdo? Claro. Estaba muy lefondada. Sí. Vale, va cortando ya el exceso. ¿Eh? Ya sabes dónde está la silla, ¿no? Por lo que veo. Sí, sí, se le nota. Se le nota al pasar la mano. Se nota por dónde va la línea de la goma. Sí, sí, sí. Bájale para abajo. Sí, podría bajarle. Es que la otra va hecha de otra manera. Es que esta es la que hizo Carlos, ¿eh? La otra es la que hice yo. Sí, para taparla mejor. Sí, es que he visto que ahí la plata no llega. Cuidado, no se te rompa la tela. No, no, no. Sí, 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 sí. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Sí, sí. Se nota que vive de ello. Sí. Es profesional. Claro. Llevamos en el oficio ya 37 años. Y algún dedo grapado, ¿verdad? Muchos. Muchos, muchos. Te veo ya con esa confianza que digo, ¡ah! Sí, me metemos los dedos casi delante de la máquina. Sí, me metemos los dedos. O sea, como... Pero es que si la doble se te queda descambio. ¡Vale! ¡Vale! que taparegut queda preciosa la silla con el tejido se queda muy bonita se queda precioso mucho me fui a buscar uno especial porque es que y este también es muy bonito este ahora verás con la otra tela el viejo si quieres le dejamos el resto si, si, como un relieve y aterciopelado este es el galón que le vamos a poner que tiene una textura así como de relieve aterciopelada y que le va a dar el toque final se lo he puesto, lo he puesto ya me falta subir el vídeo y presentar al señor si, si, ya lo he puesto y les he puesto que que Rafael es atender encantado ¿como? que en el en lo que es la publicación del blog que he puesto la tarjeta que me diste que está tu móvil muchas gracias y les he puesto que 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 a cualquiera que tenga alguna duda o que necesite información que les atenderás encantado claro por supuesto y como está la tarjeta para que te puedan llamar o al móvil o al fijo o que se pasen por aquí sin problemas sin problemas sin problemas no no con la tarjeta que en la tarjeta hay un pen Ah, vale, vale. ¿Eso se lo quitamos ahora así? Sí, eso se lo quitamos. Ahora lo quitamos. Eso salta. Eso se lo quitamos. 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 Eso se lo quitamos.